No sé qué decirte al respecto, Sergio Massa. Realmente los tres candidatos principales han recibido casi un tercio de los votos, cada uno. Porcentaje arriba, porcentaje abajo. Así que, si no hay grieta, como mínimo el kirchnerismo está tocado. Porque hablemos de ideologías. El kirchnerismo estaría localizado en la izquierda. Javier Milei en el lado contrario del tablero. Pero es que Patricia Bullrich, la tercera candidata más votada, es conservadora. No es que sea precisamente colegi del gobierno. Y Milei lo sabe. Y huele a sangre. ¿Qué pasa ahora con ese más del 20% del electorado argentino que ha votado a una candidata que no irá a la segunda vuelta? Pues que tiene que tomar una decisión. Massa o Milei. Y ante esta nueva imagen, el líder de la libertad avanza ha pedido a sus ciudadanos y a los políticos que han sido votados por los mismos que se unan a su movimiento. Hoy es un día histórico. Porque dos tercios de los argentinos votaron por un cambio. Votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Durante todos estos meses, la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio, nos viéramos enfrentados. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques. Y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Y de nuevo, ahí Milei tiene razón. El kirchnerismo ha recibido alrededor de un 37% de los votos. Un 37%. Un dato fantástico para la primera vuelta, pero insuficiente para la segunda. Dos de cada tres argentinos han votado a un candidato que no pertenece a este movimiento. Así que Milei pide unión para que este kirchnerismo abandone la Casa Rosada. Y la cuestión es que no es un apoyo que suena imposible. La misma Patricia Bullrich, después de conocer que se había quedado fuera del último enfrentamiento electoral, no ha anunciado a quién apoyará el 19 de noviembre. Pero sí ha dicho que no tiene ninguna intención de votar a aquellos que ahora mismo están en el gobierno. El populismo ha empobrecido al país. Y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina. Y a ver, no es que yo sea político, precisamente, pero si son dos los candidatos. Y va Bullrich y nos cuenta que no va a votar al que representa al gobierno, pues hombre, no daré nada por sentado. Pero parece que Milei tiene un voto más. Algo que me imagino que no le sentará muy bien a Masan.